Noticia de último momento, intentaron asesinar a Donald Trump. Le dispararon en una oreja, lo hirieron. Miren, no lo puedo creer. Alerta en C5N. Le dispararon al expresidente Donald Trump. Esta es la imagen de un acto en Pensilvania, donde justamente se dirigía a sus seguidores como parte de la campaña presidencial del Partido Republicano. Allí vemos cómo saluda después del ataque con una herida aparentemente en la zona de la oreja derecha. Está rodeado por los agentes del servicio secreto que rápidamente actuaron después de este disparo y de varios estallidos que sonaron en el lugar. Con toda la información está nuestro compañero Gabriel Michi. Gaby, buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la verdad, un hecho conmocionante. Este intento de magnicidio contra Donald Trump. Se escucharon varios disparos en este acto ahí en Pittsburgh, muy cerca en el estado de Pensilvania. Y en principio, uno de los disparos parece haberle rozado la oreja a Donald Trump. Sí. Se lo vio sangrando. La sangre le corría desde la oreja hasta un poco el pómulo de la cara. Y bueno, se lo llevaron rápidamente los servicios de protección de seguridad. Primero él se agachó, se logra agachar cuando escucha los disparos. Y después los miembros de seguridad se lo llevan de la acto. Pero en ese momento se levanta y hace un gesto como que estaba bien, digamos. Fuerte. Gaby, es impactante esto que vos decís porque él como que se toca en la cara. Eso es lo que él percibe. Que vos estás contando que parte de la munición lo rosa. Lo rosa, aparentemente sí, porque tiene una herida con sangre que le sale desde la oreja y que, bueno, va para el lado de la cara, se nos llega a dar. Sí. Hasta la boca. Es realmente conmovedor, hasta la boca, exactamente. Lo cierto es que, bueno, es un hecho gravísimo. Hacía tiempo que no ocurría en Estados Unidos un ataque de estas características. Y en un acto, digamos, político previo a lo que va a ocurrir el lunes. Es que el lunes en Milwaukee se junta la convención republicana para formalizar la candidatura de Trump y allí anunciar quién sería su candidato a vicepresidente, ¿no? Claro, la gran pregunta por estas horas. De hecho, Gaby, este acto en Pensilvania era el último de Trump dentro de esta parte, ¿no? De la campaña. Tiene varios tramos la campaña estadounidense antes de la convención esta que vos estás diciendo del Partido Republicano el lunes. O sea, en el último acto, antes de la convención en la que va a ser ratificado como candidato y se va a conocer a su vice, recibe, aparentemente, por la imagen que estamos recibiendo y que ya está recorriendo el mundo entero, un disparo, un intento de asesinato directamente en este último acto. Vos estás remarcando, Gaby, la magnitud, la importancia del episodio. ¿Qué lectura se puede hacer así rápidamente, digo, en el medio de lo que todavía no terminamos de entender acerca de la seguridad, de la posibilidad de que alguien quiera atacar a Donald Trump en este momento particular de la campaña estadounidense? Sí, bueno, acá, cuando ocurren estos hechos, se empiezan a tejer todo tipo de hipótesis. Hay que ver si se trató de un loquito, digamos, un lobo solitario que quiso tomar fama o que quiso vengarse de alguna manera contra Donald Trump, o si se fue algo más orquestado. En general, digamos que, obviamente, va a haber mucho que investigar sobre cómo puede ser que uno de los hombres que quizás más protegidos del mundo no haya podido ser... Bueno, no se ha podido prevenir un hecho de estas características, llama mucho la atención. Pensilvania es un estado muy importante en cuanto a la definición electoral porque es un resocidado péndulo, ¿no? En una elección se vota para un candidato demócrata y va a un candidato que gana un republicano. Entonces, es clave. Por eso decide cerrar su campaña previa a la convención en este estado que está con el cliente a quien elegiría mayoritariamente. Pero, la verdad, es un hecho gravísimo. En una semana donde todos estuvimos hablando, en realidad, Joe Biden, ¿no? Pero por las funciones de salud, los lapsos que tuvo el presidente de los Estados Unidos y la posibilidad de que se baje de la candidatura, que le están pidiendo muchos demócratas, pero, bueno, ahora irrumpe la campaña este intento de asesinato contra Donald Trump, ¿no? Ahora, Gaby, no vas a tener la respuesta. Así nos vas a ayudar a pensar un poquito, que parte, lo decías recién cuando relataba los hechos, ¿cómo puede ser que se filtre alguien con un arma en este tipo de mitin, teniendo en cuenta la magnitud de Donald Trump, la importancia del evento, y lo que viene sucediendo ya a nivel mundial? Pasó con Cristina Fernández de Kirchner, pasó también con Jair Bolsonaro, y en este caso, en un acto propio. Sí, llama mucho la atención, más teniendo en cuenta, bueno, que Estados Unidos, en este tipo de cuestiones, bueno, ha tomado más precauciones después de hechos históricos, lo que se miraban incluso con el magnitud de Jean-Pierre Kennedy en su momento, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo cierto es que en este caso particular, llama la atención, también que era un ámbito abierto, ¿no?, era un asesorio donde se llevaba al principio este acto político, termitín político, pero, bueno, llama la atención que no se haya detectado nada de lo que se sabe, recién me acabo de llegar la información que le preguntaron a Joe Biden qué información tenía él sobre este ataque, lo encontraron justamente saliendo de una iglesia en Delaware, que es el estado donde él vivía antes de ser presidente, él dijo que no tenía ninguna información al respecto, fue la única declaración. Y lo que sí se ve en algunas imágenes como una caravana con muchas camionetas y personales de seguridad que están llevando a Trump, alejándose de la zona donde ocurrió este ataque a los tiros, el servicio secreto de hecho declaró el lugar de la manifestación como un escenario activo de crimen, todavía ya ha pedido a todos, sin tener a la presa, que se retire del lugar, aunque ya en estos momentos en este estadio no queda absolutamente nadie, siempre lo están revisando de la posibilidad de que haya algún atacante escondido. Bueno, de hecho es muy llamativa la imagen porque además detrás de Donald Trump hay muchas personas que están mirando el acto. Sí. Llama mucho la atención eso porque la persona que le dispara, o no sabemos de qué manera llega el disparo a la parte derecha de su cabeza, en este caso según lo que vemos de la herida que tiene, lo tiene que hacer desde una zona por delante del acto, por delante del atril. Ahí vemos el momento, mirá. Este es el momento exacto que tiene audio. Vamos a reposirlo de vuelta, a ver si lo escuchamos. Tiene audio también. Bueno, es impresionante porque está hablando Donald Trump, se escuchan varias detonaciones. Sí, es más de una, claramente. Y en el medio de las detonaciones, él se toca la oreja y ahí es donde después al levantarse lo vemos con la cara ensangrentada. Por supuesto la sorpresa de los que están atrás. Ahí está. Ahí él alcanza a tocarse rápidamente, llegan las personas que están con traje, son del servicio secreto, la seguridad de los presidentes, los expresidentes de Estados Unidos. Lo tiran al piso, contienen la situación, y después se lo llevan, que es la segunda imagen que veíamos recién, ya con la cara ensangrentada, lo retiran del escenario y quedan todos los simpatizantes sentados en el lugar donde estaban. Me pregunto, viendo esta imagen, que la verdad es muy llamativa, muy impactante, ¿qué pasa con la gente que estaba ahí detrás? Está recibiendo disparos una persona sobre el escenario, cuando atrás hay un montón de gente mirándolo. Me preguntaba lo mismo, porque este es el video de la transmisión, no sabemos a dónde ha ido el núcleo del disparo, es lo que no sabemos, si lo vemos a Trump levantando el puño, y yo creo leer que dice fuck, fuck en reiteradas oportunidades, es por lo menos lo que interpreto yo en esta lectura de los labios, como un Trump enojado levantando el puño, y rápidamente... Qué rápido se incorpora. Rápidamente, sí. Les paso una información de último momento, Steven Chen, que es el portavoz de Trump, dijo que el expresidente está bien, está siendo examinado en un centro médico local, en Pittsburgh, y que obviamente, mando mensajes a través de Trump, de un mensaje a través de que agradece a las fuerzas del orden, y a los servicios de emergencia, por su rápida acción durante este acto atroz, y bueno, y hay que decir que ya incluso el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., dijo que, bueno, él va a seguir trabajando por la patria, experimento y tío Elon Musk, diciendo que le manda todo su apoyo a Donald Trump, está teniendo repercusiones inmediatas, todo esto, pero lo importante es esta información de vocero de Donald Trump, diciendo que Donald Trump se encuentra en buen estado de salud. Y con respecto a lo que usted decía, llama poderosamente la atención que la gente, cuando él se logra recuperar, se mantiene en el lugar, historiándolo a Donald Trump, mientras Trump dice que va a seguir adelante. Tal cual. Sí, es muy llamativo eso, ahí estamos repitiendo una y otra vez, Gaby, el momento de las detonaciones, donde se escucha, claramente se escucha, que son varias. Sí, se escuchan varias. Y al final de esa ráfaga, se toca la oreja. Se toca la oreja, y cuando se levanta, cierra el puño. Y fíjense la reacción, ¿no?, de la gente que estaba atrás, mirando de cerca todo lo que estaba pasando, quizás también tratando de encontrar de dónde vienen los disparos, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto es lo que estamos... ¿Qué está pasando? Y ahí a la izquierda la imagen, Lauti, de la foto tomada desde abajo del escenario, ¿cómo quedó la cara de Donald Trump después de este episodio? Fíjense los rastros de sangre. Que, bueno, sí, claramente parecen venir desde la zona de la oreja, donde tiene la mayor mancha roja. Sí, sin dudas esta va a ser la noticia de la semana, del mes, o del año, ¿no, Gaby? Sí, sin dudas. Ahí vemos, ¿eh? Crísticas es un hecho que tiene repercusión. Se llama mucho la atención también porque en estos actos políticos en los ingresos se ponen detectores de metal y se revisa a cada uno de los asistentes. Por lo tanto, hay que ver si el ataque no vino de más lejos, ¿no? O sea, si vino por fuera de ese estadio. Ah. Lo que sí, si vino de afuera de ese estadio, estamos hablando de un gran conquistador, porque para rozarle la oreja a Donald Trump a mucha distancia, tiene que ser alguien con expertise para poder disparar a distancia, ¿no? Lo que están diciendo es que sí que tuvo una herida en la oreja derecha, como un roce pareciera con uno de los disparos. Les digo los llamativos estos que se mencionan, ¿no? Cómo la gente se quedó atrás y no salió disparada del lugar y siguió vitoreándolo a pesar de los disparos, ¿no? Sí. Gaby, muchísimas gracias por el contacto y si llegás a recolectar alguna información, por supuesto, volvemos a establecer esta manera, este Zoom. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Lo que necesiten. Un abrazo grande. Gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, impactante, ¿no, Dani? Esto que estamos viendo de hace apenas unos minutos. Vamos a una tanda muy breve. Bueno, chicos, como vieron acá, entonces, como dije también al inicio del video, intentaron ni más ni menos que asesinar a Donald Trump, ¿sí? Como ya pasó otras veces en Estados Unidos, ¿sí? Y en otras partes del mundo. En este caso no es un presidente en el ejercicio, digamos, en este momento, pero sí que lo fue, obviamente. Y es el candidato para este año para las elecciones junto con Joe Biden, ¿sí? Su rival, bueno, o no se sabe si Biden se va a presentar o no, pero me parece gravísimo esto que pasó en un acto de campaña de Donald Trump, que no se sabe bien. Todavía no hay mucha información si fue un francotirador, si fue una persona con otro tipo de arma, ¿sí? Pero lo que sí se sabe es que lo abatieron, ¿sí? Abatieron al tirador, a la persona que le disparó, y le dio en la oreja. Como vieron acá, no sé si voy a poder poner esas imágenes o no, pero lo hirieron en la oreja, sí había sangre, se veía. Y lo que más me impactó de todo es, o sea, que a pesar de toda la seguridad que hay, ¿no? Sobre todo, imagínense en Estados Unidos, imagínense el país con más seguridad de todas en este tipo de cosas, que le haya pasado igual esto, ¿no? Me da un poco de miedo que pueda pasar algo así acá en Argentina con el tema de mi ley. Toquemos madera de que a nadie se le ocurra hacer algo así. Y, bueno, realmente impactante la información de último momento, como les digo, de este intento de asesinato, claramente, porque le pegó acá un centímetro, dos centímetros más acá, y no la contaba. Nada, realmente impactante. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y no lo puedo creer, la verdad, que le haya pasado a Donald Trump porque es una personalidad muy fuerte, ¿no? En el mundo. De las más fuertes del mundo, diría yo. Y nada, chicos, dejen un me gusta para más videos, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Esto es Millenius, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.